Este martes 29 de septiembre en Pátzcuaro fueron inauguradas las nuevas instalaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate de los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna. A esta inauguración asistió el Pleno de la Mesa para la Construcción de la Paz en el Estado de Michoacán. El evento fue encabezado por el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, y el fiscal general Adrián López Solís, que le solicitó a los responsables de esta Fiscalía Especializada en el Combate a los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna, se integren de manera más inteligente las carpetas de investigación, que se logren datos contundentes de los hechos, sin importar las reacciones que se generen, que se desplieguen las fuerzas de investigación para frenar el deterioro en contra del medio ambiente. Además, aprovechó para ofrecer las instalaciones de esta Fiscalía a la Unidad de Asuntos Ambientales de la Secretaría de Seguridad a ser cuerpo parejo para disminuir este delito. Les estamos pidiendo a las compañeras y compañeros que estarán haciendo este trabajo en esta Fiscalía Especializada del Medio Ambiente, que nos vayamos a integrar de manera más inteligente las carpetas de investigación. Y tenemos que establecer los hechos que acreditan estos tipos de delito y las probables responsabilidades de personas determinadas, con todo lo que ellos signifiquen y con todo lo que eso genere como reacción. Porque justo en este punto se convierte en un punto clave importante para el despliegue de las fuerzas de investigación. Y esta Fiscalía nos habrá de estar entregando, confío yo, muy buenos resultados y muy pronto, señor gobernador. Y reiterarle también la apertura y la disposición por si usted así lo considera, que en estas mismas instalaciones pudieran también tener su base algunos compañeros de la Unidad de Asuntos Ambientales de la Secretaría de Seguridad Pública para mantener presencia con un estado de fuerza que garantice el funcionamiento y la viabilidad de este trabajo institucional. Dado que aquí al lado tenemos las salas de oralidad que también han estado durante mucho tiempo abandonadas y con eso vamos a poder pedirle también al presidente del Supremo Tribunal de Justicia que podamos darle más vida al sistema judicial aquí con este desempeño de esta institución.